Hola a todos, vamos a responder a una nueva pregunta. Me preguntaron, ¿qué hago si me enamoré de un imposible? Amor no correspondido. Ahí hay un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay detrás? Es que no querés amar, que no querés construir una relación de amor. El amor, quien está persiguiendo a alguien que no la quiere o no lo quiere, oculta una persecución, oculta una necesidad de búsqueda, pero no una necesidad de encuentro. Porque si lo que quisieras es compartir y construir una relación de amor, no estarías colocando la atención ahí. ¿Qué es lo que sucede? Estás en la actitud del niño. Quiero lo que no tengo y cuando lo tengo no lo quiero. El juguete, ya lo usé, no lo quiero más. Pero si lo agarra un amigo, ah no, 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 ahora yo lo quiero. Pero cuando lo tengo, de nuevo no lo quiero. Es esta cosa de no apreciar lo que hay y buscar lo que no hay. Y es un problema porque es una persecución que nunca se acaba si no te das vuelta. Hay un cuento en India que el discípulo va al maestro y le dice, ayúdame, no sé cómo hacer, no quiero lo que tengo y quiero lo que no tengo. Y el maestro le dijo, es muy simple, queré lo que tenés y dejá de querer lo que no tenés. Y parece simple, parece sonso, uy, el universo se está pixelando nuevamente. Parece sonso, pero hay un gran trabajo aquí, hay un gran trabajo. Porque estás rechazando a quienes te están ofreciendo amor y estás buscando a quien no tiene amor para darte. Es un problema eso. Y entonces al buscar a alguien que no te quiere dar amor o sufrís o en un caso todavía más horroroso te pones a buscar estrategias para conquistarla o conquistarlo y deformar una cosa tan hermosa y simple como es el amor. Pero hay quienes te quieren amar, mirá para los costados. Quizás no es a quien estás mirando, pero si abrís la visión un poco, estás llena tu vida de personas que te están dando amor. Y el amor es un ejercicio, es practicar dar y dar y dar y dar y compartir y construir las relaciones a todos los niveles que se puede construir una relación de amor. Y así vamos creciendo. Construir una relación de amor, una relación íntima, despierta potenciales que no conocemos de nosotros, que solo se pueden despertar en una verdadera relación. Y es lindo conocerlos. Y nos hace crecer y nos hace evolucionar. Entonces el ejercicio es quita tu atención de ahí. Mientras tengas la atención ahí, vas a sufrir, vas a perder el sueño, vas a descuidar lo que hay en tu día porque vas a estar prestando atención a lo que no hay mientras quitas tu atención de lo que hay. Entonces descuidas tu trabajo, descuidas tu salud, descuidas tu bienestar. Hay un gran ejercicio que es observarte desde afuera. Es la autoobservación, ser como un testigo silencioso. Y este testigo que observe tu comportamiento frente a cada circunstancia, frente a esta persona. Cómo te estás comportando. Observate cómo estás actuando, cómo estás hablando, cómo estás pensando frente a esta persona. ¿Te gusta? ¿Te gusta esa imagen tuya en ese momento? ¿Representa tu mayor potencial? ¿Representa tu estado alto de conciencia? ¿Estás evolucionando en ese momento? ¿O estás mendigando? ¿Estás haciendo cosas que normalmente no harías, que no te gustan, que van contra tus valores, que van contra tus ideales? ¿Estás creciendo? ¿Estás evolucionando en ese momento? Es útil hacer este ejercicio. Y es un poco de esfuerzo. La conciencia habla de ¡Uh! Se me fue el universo. La conciencia habla de controlar nuestra voluntad, de dirigir nuestra voluntad. Es necesario hacer el esfuerzo. Si nos dejamos llevar por la inercia, somos como robots autómatas que somos programados y simplemente hacemos lo que nos dicen que hagamos. Si estás desarrollando la conciencia, vos elegís, podés ir más allá de un instinto. Podés ir más allá de un condicionamiento. Podés hacer el esfuerzo de quitar tu atención y colocarla donde sirve. Donde te hace bien. Luego, si querés, cuando ya quitaste la atención, podés hacer el ejercicio. Che, ¿por qué estuve tan atento o atenta a esta persona? Quizás vas a reconocer de que esa persona estaba tocando ciertas memorias de tu infancia y representaba a tu padre, a tu madre, etc. Pero ese es otro trabajo. Primero, es la urgencia. La necesidad de quitar tu atención de ahí y colocarla en tu hoy, en quienes te están amando, en tu evolución, en tus objetivos, en tu servicio, y crecer, y crecer, y crecer. Este universo está fuera de control. Les envío un gran abrazo. Quien quiera suscribirse, se suscribe acá. Quien quiera mandar mensajes, envía mensajes acá. Y compartan el video, si les gustó. Así compartimos estos mensajes. Les envío un gran abrazo nuevamente. Hasta luego.